ok yo tengo estas tintas al alcohol que venían con una caja de scroll box tengo este color magenta un color cian este que es un extensor como para hacerlo más diluido y que se pueda mover más fácilmente por el papel y tengo que es el que quiero probar este esta tinta alcohol que es transparente pero que tiene como un brillo como perlado es muy bonita así que también quiero probarla y además de eso voy a estar usando uno de mis lápices blancos uno de estos para poder hacer algunos dibujos una vez que esté seco esta es una de mis ilustraciones favoritas que hice con estos mismos colores en un papel blanco yupo pero esta vez estoy probando los de la marca frisk porque me enviaron una muestra gratis para poder probarlos así que vamos allá vamos a ver cómo queda porque es bien interesante cómo va a quedar la transparencia estos colores son muy transparentes fíjense cómo queda en algunos sectores muy transparente muy clarito otras veces más intenso y tengo mucha curiosidad por ver cómo quedan sobre negro estas distintas mancha mucho si es que no usas guantes pero lo interesante es que tampoco necesitas tocarlas puedes usar bombillas o cuenta gotas para distribuirlas o también directamente de el envase tú puedes hacerlas caer sobre el papel recomiendo hacerlo en un lugar ventilado porque el aroma de estas tintas es muy fuerte los colores que yo tenía no se apreciaba mucho en el papel así que todo lo mezclé con esta tinta perlada y al mezclarse con los colores da muy bonitos resultados unos degradados que se ven muy bien una vez secos este material es súper entretenido para jugar con manchas con formas me encantaría probar otros colores sobre este papel negro pero creo que con esto ya se ve maravilloso en algunas partes la tinta consiguió una textura extraña al secarse pero creo que eso es súper positivo si uno quisiera por ejemplo hacer la textura de esta mariposa o una hoja estos fueron mis resultados favoritos considera apoyar mi trabajo a través de ko-fi encontrarás el link en mi perfil